Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa, me pone ronero Nunca, 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 nunca volveré a besar a aquellos labios tuyos Nunca, 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 nunca volveré a ser que lo quieras Nunca, 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 nunca te conocerás por tu primavera Nunca, 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 nunca te conocerás por este lado Y nunca más que por ser en tus años este amor solo queda en el recuerdo Por eso es que te quiero que nos tengamos lo currido Sin ti, a la sesión de ti Siga tu camino y deja de mí tranquilo Nunca más volveré a ser contigo Nunca, 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 nunca volveré a besar a aquellos labios tuyos Nunca, 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 nunca te hablaré de amor si tú lo quieras Nunca, 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 nunca tú conocerás por tu primavera Nunca, 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 nunca tú comprenderás lo que es el amor Nunca, 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 Cabe a mí tranquilo, nunca más volveré yo contigo Para Reza, que también está escuchando O si no que le diga, cuando la hinchada grita a Luis pa' que lo ponga Si no que se vaya Ay, nunca más Volveremos a verlo, de este amor Solo queda el recuerdo Que tú eres mi típido, no olvidemos lo ocurrido Si, tal vez serás feliz Sigue tú con tu camino, y déjame a mí tranquilo Nunca más, volveré yo contigo No olvidemos lo ocurrido, que también está escuchando Fue una hincha de talleres que siempre me graba los clásicos, todos cantan por ahí. Ahí está, mirá. Esa hincha de talleres que me graba los clásicos, todo. ¡Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa! ¡Me pone el ojo! ¡Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa! Me encuentro triste y solo, y llorando en soledad. ¡Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa! ¡Cumbia, cumbia! Me encuentro triste y solo, y llorando en soledad. Y no encuentro la forma para estar en mi ansiedad. Te fuiste de mi vida, y no sé dónde estarás. ¿De quién será esa boca? No lo quiero yo pensar. Me busco por la calle, y no sé dónde estarás. ¿De quién será ese cuerpo? No lo quiero yo pensar. No lo quiero yo pensar, que hay otro que te toca, quitándote la ropa, jugando con tu cuerpo, y yo de amor muriendo. ¡Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa! ¡Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa! Yo me voy a despedir porque yo no me llevo Y tú me llevas Y yo, yo borracho Pregúntate por qué, porque yo no me llevo Y tú me llevas Y a ti, 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 a ti Así, me gusta a mí Cumbia, cumbia, cumbia cordobesa Me pone loco, 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 loco ¡Ey! 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 ¡Oy! La soledad dijo, te espero El sonido entendió, te quiero Y en la boca la besó El sonido dijo, no, bien Ella entendió casi bien Y a la iglesia lo llevó ¡Ey! Ella dijo, amor, en ti Él entendió mucho, sí Siempre seremos en tu problema, lombre Ella dijo, su orgullo Él entendió, no son tuyos Y de celos mató La sorda le dijo al sordo Lo que el sordo nunca escuchó Y el sordo dijo a la sorda Lo que la sorda jamás soñó La sorda le dijo, historia triste de amor La sorda le dijo, historia triste de amor La sorda le dijo, historia triste de amor La sorda le dijo, ok ¡Ey! El lunes me puede gastar La zona más rico te espero El sordo entendió, te quiero Le dio un abrazo, vamos a ir apretando El sordo dijo, no mientes Que quien te dio tus amigamientos Que a la iglesia lo llevó Ella dijo, amor exijo Él entendió muchos hijos Y quien te dio tus amigamientos Ella dijo, sufrió orgullo Él entendió, no son tu dios Y te celos, no te doy El sordo le dijo al sordo Lo que el sordo nunca escuchó El sordo dijo a la sorda Lo que la sorda jamás soñó La sorda y el sordo Historia triste de amor La sola y el solo, historia triste de amor La sola y el solo, historia triste de amor La sola y el solo La sola y el solo, historia triste de amor La sola y el solo, historia triste de amor La sola y el solo, historia triste de amor La sola y el solo, historia triste de amor No se vayan Un, dos, tres, cuatro Palmas, ¿sabes lo que me va a hacer? Otra vez, no me quedan Otra vez Otra vez Siempre nos digas en palma, vamos Para mis amiguitas Alejandro, señora de madrugada Señora, de madrugada A usted la vida la engañó Señora, de madrugada Usted en la calle se crió Señora, de madrugada Un calador Deja todo su dolor Y su peor creyó En cuenta lo latió Señora, de madrugada A usted la vida la engañó Señora, de madrugada Usted en la calle se crió Señora, de madrugada Que cada uno Deja todo su dolor Y su peor creyó Señora, de madrugada Se cuenta no la tomó Hoy la sociedad la ignora Porque no sabe leer Y se pregunto que La vida ha sido tan cruel Señora, de madrugada Hay un futuro muy grande Un bocín de su revancha Y hay que seguir adelante Señora, de madrugada No llore Señora, de madrugada No sufra Señora, de madrugada Que le salga En su rezo Pide a Dios Que le pierda Señora, de madrugada Señora, de madrugada Señora, de madrugada Y en su rezo Pide a Dios Que le pierda Para el autor del tema Señora, de madrugada Un aplauso Bueno, aplauso Si quiero, ¿eh? Enano Señora, de madrugada Desde la vieja le cayó Señora, de madrugada Ustedes en la calle Ese triuncio En la madrugada Cada noche Bellavista Y sufren porque Dios Encuentrándola a todos Hoy la sociedad la ignoran Porque no saben en él Y que cuando ya sale Déjame callar Y que cuando ya ven Déjame Para que sus hijos En la madrugada El reza de sus rezos Pide a Dios Que le entienda Para Daniel Agostini Música Música Gracias por ver el video.